Y mañana y en los días sucesivos, explicarle a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros vecinos lo que hemos escuchado aquí esta noche. Lo que ha dicho María José, lo que ha dicho Diego, lo que ha dicho Javier, haciendo una distinción de las políticas que se han perdido uno y las políticas que se han perdido dos. Que no todas las políticas son iguales. Que este país no estaría como está si hubiera estado gobernado en los momentos difíciles por los que no lo gobiernan. Y que los ciudadanos sepan que aquí esta noche hemos hablado de un proyecto para roquetas, de un cambio de ciudad. Y que para ese proyecto además contamos con un equipo que está aquí, que me acompaña esta noche. Con un equipo preparado personal y profesionalmente, que tienen una gran ilusión por roquetas. A nosotros nos interesan roquetas de mar, nos interesan los roqueteros, nos interesan las roqueteras. Nos interesan solo y exclusivamente las personas. Nadie tiene ningún otro interés. Solo ese interés. Y con vuestro apoyo, si somos capaces entre todos de trasladar este mensaje, de aquí al 22 de mayo, estoy seguro de que podemos. Podemos conseguirlo. Todo se consigue con trabajo, con esfuerzo y sobre todo con voluntad. Y para eso, contamos con el proyecto y con el equipo. Yo, sin ellos, no sería absolutamente nada. No somos un partido de miliardadas. Somos un partido de equipo. Un partido de proyectos. Un partido de ciudad. Y con este equipo, que quiero compartir ahora con vosotros, seguramente el 22 de mayo tendremos la oportunidad de dirigir los destinos de roquetas. A continuación, me gustaría que los recibiéramos con mucho cariño, con mucha ilusión, con el cariño e ilusión que ellos ponen cada día en el trabajo político. Ellos son los que me van a acompañar en la próxima legislatura al Frente de la Ayuntamiento de Roquetas. Y me acompañan y le pido que suban aquí conmigo María José López Carmona con el número 2. El último grado. El último grado. Manuel López Carpilla. Manuel Silencio La Simeira. María Ruiz Villegas. Moni Chiavo, dígame a todos. José Antonio Santana. Soledad Hernández. María Montserratio Lívia. Jornalés Aztecaz. María Molina. Juan Miguel López. José López. José López. María Martina Muñoz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!